Cenas que transforman. Este es un vídeo diferente. Porque el protagonista eres tú. Y todos vosotros. Sin vuestra ayuda, este vídeo no hubiera sido posible. También ha sido posible gracias a numerosas entidades como... Los equipos de riesgos de Banco Santander. En nuestra sede tenemos 6 baños para 70 niños y jóvenes que fueron construidos hace más de 20 años, con muchas limitaciones. No permitían la autonomía de los chicos. Tenían barreras arquitectónicas. No eran accesibles. No eran accesibles. Y este fue el resultado. Suelos antideslizantes, iluminación adecuada, alicatados seguros, sanitarios adaptados. Gracias a la cena benéfica del año pasado y las aportaciones de diferentes entidades, hemos logrado adaptar no solo uno, ni dos, ni tres, sino cuatro. Y por eso ellos te quieren dar las gracias. Pero aún nos quedan dos aseos por adaptar y nada te hará más feliz que ayudar a los demás. Gracias a todos y a cada uno. Cambias historias, mejoras tu mundo.